Sabemos que la inseguridad es el principal problema que estamos afrontando como país y este problema conlleva soluciones integrales. Una de las medidas que tomaremos esta semana es el fortalecimiento de nuestro equipo de gobierno. Es un honor presentar hoy a dos distinguidos ecuatorianos que se suman a la misión de luchar en contra de la inseguridad. Su preparación, su formación académica dentro y fuera del país y sus conocimientos en temas de seguridad serán fundamentales en la lucha que estamos librando en contra del crimen organizado, del narcotráfico, el terrorismo y otros delitos. Por eso, es motivo de satisfacción presentar hoy oficialmente como nuevo secretario de seguridad al ex jefe de Estado Mayor del Ejército, General Wagner Bravo. También le doy la bienvenida como consejero de gobierno el General Paco Moncayo. Significa una gran responsabilidad porque la mirada de nuestros compatriotas se ha volcado sobre las instituciones de seguridad, sobre la Presidencia de la República con la esperanza, pero con la certeza que estamos logrando esta batalla contra el crimen organizado. No nos van a ganar, ha dicho el señor Presidente de la República y esa política de Estado, señor Presidente, se la cumplirá. Cuando los ecuatorianos sufrimos la angustia de vernos acosados por fuerzas oscuras y peligrosas, ningún ecuatoriano de bien, y menos un militar como es mi caso, debe ni puede negar su aporte a la gran minga nacional que se requiere para volver a ser la isla de paz que nos merecemos y que se merecen especialmente las nuevas generaciones. Cuando se trata de la defensa de los intereses vitales de una nación, el aporte honesto y entusiasta de cada ecuatoriano es un deber irrenunciable, como también es obligatorio que cualquier otro interés personal o de grupo le sean subordinados. Gracias.